Mirándote a los ojos Mirándote a los ojos jurarías Que tienes algo nuevo que contarme Que un pienso ya mujer no tengas miedo Quizá para mañana será tan bien Quizá para mañana será tan bien Quiero dar ese enamorado de ti Quiero dedicar tiempo libre No te voy a preguntar, que robaste un trozo de mi vida No te voy, no te voy a preguntar Y esta va para ti chiquita, es un bonito grupo bríncipe Arreglate mujer y se te hace caer Y llévate para más por si llueve ¿Quién te estará esperando para amarte? ¿Quién te estará celoso de perderte? ¿Quién te estará esperando para amarte? 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 mayor invertido ahí estaría la parte primera de la trompeta en la canción y los adoros pues no son muchos son una vez que aprendimos los primeros de y son repetidos primero vamos a utilizar en sexta si vamos a hacer esto de la mayor hacia si mayor enseguida vamos a meter unos strings y vamos a hacer esto ok, vamos más empezando en primeras y acabamos en sextas de esta manera pero vamos a crear la tercera voz la tercera voz que sería la tecla principal de la mayor ya que ahí vamos a estar en ese tono vamos a caer y notamos ahí un baje de tono y el baje de tono sería la menor así que la mayor y la menor y terminamos en mi mayor ok, una vez más ahí estaría la parte de los strings y vamos a rápidamente metemos un adorno para empezar ahí en descante en la mayor y vamos a hacer esto ok ok, después de ahí el adorno que vamos a encontrar vamos a realizar este adorno dos veces después de hacerlo dos veces vamos a hacer esto y volvemos con el adorno ok, una vez más en la primera parte donde encontramos este adorno lo hacemos corto y lo vamos a hacer así después del intermedio vamos a alargarlo un poco y continuamos con el adorno de trompeta ya hasta ahí llega el intermedio y entramos ahí otra vez en re quinto ok, y básicamente pues los adornos de ahí son los mismos ya este... ahorita les voy a enseñar les voy a decir en qué parte es donde... vamos a alargar el re quinto y ahí en qué dedico el tiempo libre y es ahí toda la escala de la... y así así mayor ok, después de ahí no hay nada más de cambio todos los adornos son los mismos y saltamos rápidamente al final al final se nota un bajeo de tono y vamos a utilizar la menor que me ha robado todo ok, disculpen yo no sé cantar pero pues ahí tengo que seguir... hacemos el tento para seguir los tonos así que entonces es esa... la menor si mayor si mayor y terminando en mi mayor ok, pues ahí está el tutorial amigos espero que les haya gustado así que pongan la práctica y a tocarla y seguimos como tutoriales me no